Música Amigos del especial del humor A pocos días de haberse conmemorado el segundo aniversario del fallecimiento del rey del pop Michael Jackson me han mandado aquí a hacer una entrevista exclusiva señores Pero yo no he venido solos amigos Lo que pasa es que hay una persona que se tiene que comunicar con Michael Jackson desde el más allá Entonces el día de hoy ¿Qué es eso? Hemos traído el día de hoy a alguien que sabe comunicarse con la gente del más allá Él es Bacchini y está con nosotros Esto, Bacchini, ¿tú no tienes miedo, por ejemplo, de venir aquí al cementerio? A las almas no se le tienen miedo, hermanito Bacchini, Bacchini, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Hermanito, ¿tú has comido chicharrón? Esto sigue comido chicharrón, pero Bacchini, ¿cómo sabes? ¿Qué? ¿Cómo sabes que comió chicharrón? Porque tu mano te apesta, cebolla, como... Hermanito, tú tranquilo Las almas no te van a hacer nada Uy, no, me pescó otra vez Esto, Bacchini, no me asustes, por favor ¿Tú conoces a alguien que se llame Pedro, hermanito? Claro que sí Esto, Pedro, Pedro es mi tío ¿Y alguien que se llame Teresa? Sí, Teresa es la esposa de mi tío Pedro Pero, Bacchini, no me va a recordar eso, porque... Están muertos, Bacchini Ahí los veo ¿Los ves? Ahí están ¿Los ves? Ahí tu tía, tu tía Sí Tu tía está corriendo atrás de él Sí Se están encontrando Ya Usted, ella lo alcanzó ¿Lo alcanzó mi tío? Lo alcanzó Lo alcanzó, lo abrace, le dice amor Ahora sí vamos a estar juntos por la eternidad Ahora sí Vamos a estar juntos, mi vida Sí, pero mi tío, ¿qué le respondió? Tu tío agarra y le acaba de decir ¡Arranca, arranca! Que no te acuerdas que hemos firmado solamente hasta que la muerte nos separe Bacchini Bacchini, escúchame No, pero Bacchini, escúchame Tu tío está cansado Pero Bacchini, escúchame Esto no es una broma, hermanito Guarda ahí ¿Y tú? Guarda ahí Es que alguien me ha tocado acá el hombro Te preocupes Mira, mira, mira Bacchini Tengle miedo a los vivos Sí, a los vivos No a los muertos Como muchos, si yo sé Sí, tú sabes Esto, mira, la verdad es que esta entrevista Tiene que ser exclusiva Ay, no Tiene que ser Porque son especial humor, ¿no? Me chequean Vas a ver, Fede Esto, perdón ¿Qué están haciendo? Este es lo último, hermanito, que ha salido ¿Lo último? Un celular para comunicarse con las almas del más allá ¿Verdad? Amigos, en exclusiva Tiene un celular que se comunica con las almas del más allá Aló ¿Piter? ¿Piter? ¿Puede sacarme a Mike con un rato? Sí Sácame Sácame No te escucho bien No te escucho bien, Peter Sí, un ratito ¿Quién es Peter? San Pedro, güey Ya, ya, ya Hay mucha interferencia Te damos más tarde, más bien Para que me saques un par de muertitos, ¿ya? Ya, chao Esto Hay mucha interferencia Muchas almas están cruzando Sí, sí, sí Pero, pero, escúchame Escúchame, Bakini Sabemos que tú eres un monstruo y esto Así que, por favor Mira, a ver Apoyo Mira, chequea, chequea Si es para el especial del humor, hermanito Sí Tengo un método que sí no falla ¿Estás seguro? Sí, pero Eso sea Prepárate Ya, ya Ahora sí No te preocupes, Bakini No te preocupes Amigos del especial del humor Es exclusiva Bakini Va a traer un método moderno En el cual se va con... Esto, Bakini Perdóname, pero ¿Qué es esto? Este es lo último, hermanito Es un mini componente Para captar Movimientos extrasensoriales Ya, pero... No, pero escúchame ¿Esto de qué va a servir en estos momentos? Michael Jackson Escucha su música Sí Y ahí si no se resiste Y... ¿Se aparece? Se aparece No, o sea... Se aparece, se aparece Eso es un telom... ¿Y qué vas a hacer? Vas a... Apertar, apertar A ver No quiere... En exclusiva para el... No, no, es para el especial del humor, amigos En exclusiva No, 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 no... Oye, pero... ¿Pero entiendes? No se... No se aparece No hay contacto ¿No? ¿Esto no puedo creer? Amigos Esto es increíble En exclusiva Hola Hola, amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, 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 no Tranquilo 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 O sea, ¿puedo hacer la entrevista ya? Amigos Amigos Del especial del humor En exclusiva Para el especial del humor, señores Aquí el señor Martín Nos ha traído Michael Jackson Y nos vamos a entrevistar Aguanta, 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 aguanta ¿Qué entrevista? Pero voy a entrevistar a Michael Primero tienes que caerte Claro ¿Tú sabes lo que traerte a Michael Jackson? No, yo me imagino Claro, tienes que pagar nomás Si no, ahorita yo apago No, no Y se derriten toditos Apura, apura Caiga, rápido, rápido Ahí está Ahí está ¿Tú sabes, Michael Jackson? Aparte, ¿sabes qué? Todos los programas me lo han pedido Por su cumpleaños Amor, amor Peluchín, desesperado Pero ya trae acá Ya, ahora sí Haz tu entrevista Cuando acabas Aprietas acá ¿Sí? Se van a derretir Pero no te asustes ¿Verdad? Ya Permiso Siga nomás Ya, ya Amigos En exclusiva Vamos a hacerle la entrevista A Michael Jackson Esto Michael Jackson Dinos ¿Qué es lo que más extrañas De este mundo? Oh, lo que más extraño De este mundo Es mi pedazo ¿Eh? No, ¿cómo que tu pedazo? No, 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 no Mi pedazo de pie de manzana Que me comí en el desayuno Ah Y Michael, dinos ¿Algo más que extrañas tú De este mundo? Oh, lo que más extraño Es mi negro ¿Qué? No, no, no Mi café negro Que me gustaba tomar Por las mañanas Ah Ah Michael Y actualmente Cuéntanos ¿Dónde estás? Oh, en estos momentos Me encuentro en el cielo Junto a unos espíritus Muy divertidos Ayer, por ejemplo Uno de ellos Me enseñó la pieza ¿Ahí? ¿Cómo se te enseñó la pieza? No, me enseñó Una pieza de ajedrez Una torre Michael Te quería hacer una preguntita Bien chévere Dinos ¿Has visto muchos angelitos allá? Oh, sí, claro El otro día vi uno Que estaba volando Sobre nosotros Levanté la vista Y pude ver Que la tenía inmensa ¿Qué? Oh, no, 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 no Tenía inmensa la espada Y así todo podía volar Michael Y ahí Donde tú estás Dinos ¿Hay chicas bonitas? Oye, tú en la tierra Y en el cielo No, pero quiero saber Michael No, claro Si hay chicas Si hay chicas bonitas Pero hace tiempo Que yo la tengo muerta No, 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 no Yo tengo muerta La ilusión De tener nueva pareja Mejor estoy solito Bueno, señor reportero Tengo que regresar al cielo Porque hoy día Me celebro mi cumpleaños No, sí sabemos Que cumples 53 años Pero no te vayas, Michael Lo que pasa es que la gente Mira, son dos años De fallecimiento La gente no te ve Hace dos años La gente quiere saber Algo más de ti Michael, eso tiene que hablar Muchísimo más No te puedes decir así nomás Bueno, lo lamento mucho Si es así Entonces seguimos La entrevista Pero en otra parte Ah, ya En otra parte Yo me imagino Que tú dices En otra parte Pero en otra parte Del cementerio Oh, no, 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 no En otra parte En el cielo Muchachos Ya se lo pueden comer No, no, no No, no Stop No, 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 no